Hay que denunciar internacionalmente la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Y yo quiero darles un ejemplo. Lo que ha hecho la dictadura de Nicolás Maduro, auspiciando y protegiendo terroristas, es lo mismo que hizo el régimen talibán con Al Qaeda. Exactamente lo mismo. Por eso están violando la resolución 1373. Sean bienvenidos todos a este reportaje del día de hoy. Información internacional también de lo que acontece en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que tiene al gobierno de Nicolás Maduro rodeado, asegurando incluso que algo pasará en Venezuela en el marco de una presión ejercida por la Casa Blanca para propiciar la caída del dirigente chavista. Le tenemos rodeado a un nivel que nadie conoce, pero ellos sí lo saben, afirmó Biden en una conversación telefónica con medios de la comunidad hispana en los Estados Unidos. El demócrata señaló que Venezuela atraviesa un momento muy interesante. Algo pasará porque no vamos a aguantarlo, añadió, aunque no dio detalles al respecto, según informan unos medios internacionales. Por ahí hay gobiernos, un gobierno de derecha, que pretende convocar y llevar al Consejo Permanente de la OEA un plan para justificar la intervención de fuerzas extranjeras. Voy a responder con fuerza y contundencia cualquier intento de cualquier gobierno de América de meterse en los asuntos internos de Venezuela. No acepto intervencionismo en Venezuela y pido el apoyo del pueblo. Estados Unidos es el principal valedor del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la comunidad internacional, y ha propuesto que tanto el líder opositor como Maduro se aparte para dar paso a un gobierno interino que guíe al país a unas elecciones libres, una vía que el dictador venezolano ya ha rechazado. Entre tanto, la administración Biden ha seguido endureciendo las sanciones contra Maduro y también contra todo su entorno. Y todo por las violaciones a los derechos humanos, corrupción y narcotráfico y que en los últimos tiempos se ha centrado en la industria petrolera de Venezuela, otra que es la mayor fuente de ingresos de la nación caribeña. No permitamos que el régimen se burle de nosotros, que nos someta a la oscuridad, a la anormalidad. Así que con fuerza, con ánimo, les pido levantarnos en los comandos de Operación Ayuda y Libertad, prepararnos para el cese definitivo de la usurpación. Y si quieren pelea, el pueblo les va a dar pelea. Y si quieren batallar, batallaremos. Y al final, la victoria será nuestra, será la victoria de la soberanía, de esta tierra sagrada, que es la tierra de los libertadores, nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. ¿Quieren batallar? Vamos a darle, pues. Vamos a darle. ¿Está bien? Aceptamos el reto, derecha, fascista. Aceptamos el reto a nombre del pueblo. Vamos a la batalla por la dignidad, el derecho a la paz, la soberanía y la sagrada vida de Venezuela. ¿Está bien? La Casa Blanca anunció que se prepara para movilizar buques de guerra en el Caribe, cerca de Venezuela, para frenar a los grupos de narcotráfico que aprovechan esta zona para enviar droga hacia Estados Unidos. Y justamente, uno de los acusados es el Cartel de los Soles, que el gobierno norteamericano asegura está liderado por el dictador Nicolás Maduro. Este círculo que he describido puede ser visto más acutamente en la tragedia de Venezuela. La sufrimiento humana y esta democracia de la vez y la democracia ha dirigido a casi 5 millones de personas a huir a los países de vecinos como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile y más. Estos países están absorbiendo los migrantes y el estrés que se ha puesto en su salud, educación y servicios de seguridad. Colombia solo ha gastado más 2.5 millones en los últimos dos años para apoyar a los migrantes. Y mientras Rusia, Cuba y China apropan la dictadura Maduro, la democracia del mundo está buscando un camino para obtener a los venezuelanos lo que merecen, una libre y prosperidad Venezuela. El despliegue naval está enmarcado en la lucha del gobierno de Biden contra el narcotráfico en la región, que también incluye a los carteles mexicanos. En teoría, según los planes que reveló el gobierno del demócrata, esos buques no entrarían al territorio marítimo de Venezuela, sino que quedarían cerca de sus costas, bajo la premisa de que, según la justicia, el régimen ilegítimo de Maduro, que se beneficia por medio de drogas y que también va a ser detenido, ya que el encargado de hacer este despliegue es el Comando Sur de Estados Unidos, que aumentará la vigilancia en la zona con la premisa de incautar droga o también detener algunos miembros del gobierno de Nicolás. La justicia estadounidense presentó una acusación formal contra Maduro y 14 de sus principales colaboradores, entre esos que está Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, quienes supuestamente también hacen parte del cartel de los soles. Hay que denunciar internacionalmente la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Y yo quiero darles un ejemplo. Lo que ha hecho la dictadura de Nicolás Maduro auspiciando y protegiendo terroristas es lo mismo que hizo el régimen talibán con Al-Qaeda. Exactamente lo mismo. Por eso están violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que es diáfano cuando dicen que no puede haber estado que le dé santuario, protección y patrocinio a grupos terroristas. El secretario de Estado Antony Blinken aseguró que Brasil y Colombia junto a los Estados Unidos sacarán a Nicolás Maduro del poder. Así lo declararon hace pocas horas y en este momento se empieza a ver nuevamente el movimiento de las tropas de Estados Unidos en la frontera con Colombia y Brasil. Ante esto, Nicolás Maduro se ha visto preocupado y ha ordenado el inmediato despliegue de más de 3.500 militares de la Fuerza Armada Bolivariana para que estén en alerta ante cualquier ataque inminente que Estados Unidos imponga sobre Venezuela. La Corte Penal Internacional ya han afirmado que Nicolás Maduro es objetivo militar y es por esto que todas las fuerzas internacionales se han unido para interponer una interceptación en Caracas y derrocar definitivamente al régimen de Venezuela. Nos llegó la información de que estaban preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones. Nosotros fuimos confirmando la fuente, las investigaciones y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio de centro de votación porque precisamente era un día fijo en un lugar fijo. y desde la casa de Nariño Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones. Esa es la verdad y yo tomé mis precauciones legales con el Consejo Nacional Electoral y mis precauciones de seguridad. El presidente interino Juan Guaidó ha confirmado hace pocas horas que sí se va a aceptar y se activará el Código Institucional 187 de la Constitución Política de Venezuela para exponer de una vez por todas la eminente intervención militar en Venezuela. Toda la maquinaria del Comando Sur que se encuentra en el Caribe afirma estar preparada para entrar a Venezuela y derrocar a la dictadura del poder. Nicolás Maduro ya ha sobrepasado todos los límites al haber pasado por encima de los derechos humanos y por haber desafiado a los países internacionales. Estos actos incrédulos deberán ser castigados por la justicia estadounidense. Por eso han anunciado en las próximas horas que se podría dar un golpe militar que los expulse definitivamente del poder. La ONU ya se ha pronunciado sobre los actos de atrocidad de Maduro en contra de su población venezolana y han advertido que Estados Unidos deberá imponer una acción militar que saque a Nicolás Maduro del cargo. Tenemos el respaldo y el respeto del mundo. Ahora nos toca la tarea más poderosa y la fundamental la que nos trajo hasta aquí unirnos para que de una vez por todas podamos decir con fuerza que la virtud el honor y la libertad cubren cada rincón de Venezuela. Regreso a mi patria con nuestros afectos regreso con compromiso de nuestros aliados con acciones y medidas que se irán ejecutando y con el llamado a nuestro pueblo para que volvamos a reactivar la lucha y la movilización popular. Yo asumo mi rol asumo mi responsabilidad con todos los riesgos que implican los invito a cada uno de ustedes como lo han hecho siempre a asumir el suyo. Los convoco a cada uno de ustedes porque somos los protagonistas de la liberación de Venezuela y estamos llamados a ser uno para que pueda existir un solo país de presente y de futuro. Ya se ha visto el despliegue de las tropas del Comando Sur en los países de Colombia y Brasil. Estos dos son los principales aliados estratégicos para activar una intervención militar en Venezuela. Estados Unidos no soportará más violaciones y provocaciones del régimen en contra de los países internacionales. Por eso han afirmado que llegó la hora de imponer las medidas contundentes para derrocar a Nicolás Maduro del poder y realizar elecciones democráticas en Venezuela. Los venezolanos no aguantan más esta situación que están atravesando. La dictadura narcoterrorista de Maduro debe ser despojada del cargo y por eso tienen fe en Estados Unidos para que los saquen de esta terrible crisis por la que están pasando. Cuando yo escucho 187 ya o intervención ya yo lo entiendo claramente. Todos queremos que sea hoy ayer antier hace un año que nunca hayamos vivido esta tragedia que padecemos los venezolanos. Claro que lo entiendo claro que lo sufro con cada uno de ustedes que lo sufrimos cada uno de nosotros pero también sabemos que responsablemente hemos dado los pasos necesarios con responsabilidad cuando tenemos el burro amarrado como dicen. Hemos llegado al final de este reportaje del día de hoy espero que el video les haya gustado si es así regalame un me gusta y suscríbete comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!